Hola, qué tal, qué gusto saludarles, al igual que todas las semanas, aquí estamos ya listos para informar lo más importante de lo que ha sido noticia en Centroamérica en estos últimos días. Estamos preparados para esta próxima media hora llevarle hasta donde sea que usted se encuentre, en sus hogares, en su oficina, la información más destacada de la región. Empezamos así. Bueno, en esta oportunidad vamos a empezar en Nicaragua. En este país los diputados oficialistas y magistrados de la Corte Suprema ya empezaron a darle forma al proyecto de ley que buscaría, según las denuncias de la oposición, bloquear a los nicaragüenses el acceso al Internet y las redes sociales. La Corte Suprema de Justicia en Nicaragua busca crear una ley que regule el uso de publicaciones en redes sociales para prohibir la difusión de manifestaciones, convocatorias a protestas, acciones policiales, mensajes que inciten a la desestabilización o llamen al odio contra funcionarios del gobierno, argumentos que han sido rechazados por diputados de oposición. Todos los días ya estamos viendo como crímenes atroces en contra de las mujeres, como vemos secuestros hasta de niños en un departamento del norte, precisamente la semana pasada. O sea, no es cierto que este país está como ellos lo pretenden vender. Y para ellos es una gran necesidad no solamente controlar los canales de televisión y las radios locales, sino que también poder de alguna manera controlar el acceso a Internet. La vicepresidenta Rosario Murillo llamó a organizaciones de la sociedad civil, gremios y a diferentes sectores a debatir sobre la necesidad de reformar las leyes a favor de la protección ciudadana, con lo cual buscan abrir un espacio de debate de ideas. En las próximas horas, en plenario de la Asamblea Legislativa, los parlamentarios comenzarán a debatir algunas soluciones al auge de las redes sociales en Nicaragua, que según organizaciones civiles, son la única ventana que tienen los nicaragüenses para expresar sus ideas y denunciar atropellos e injusticias por parte de las autoridades. Estamos convencidas de que solo la presión popular es la que va a lograr evitar un cercenamiento aún mayor de nuestra libertad de expresión. Las redes sociales en espacios donde se están divulgando los crímenes, las violaciones a derechos humanos, la corrupción del gobierno y de manera particular de la familia Ortega Murillo y eso les duele. Les duele y por eso quieren controlarla. El Poder Judicial nicaragüense alega que el gobierno, la fiscalía y la policía adelantan acciones contra el ciberacoso, ante lo cual proponen crear una legislación que reglamente la materia y ponga sanciones y controles, acción que ha venido siendo rechazada por diferentes sectores incluyendo la Iglesia Católica por considerarlo una violación a los derechos fundamentales a la libertad de expresión y comunicación. Bueno, entre tanto, la embajadora de Estados Unidos en este país, en Nicaragua, Laura Dogu, calificó de incierta la situación política y social que atraviesa la nación centroamericana. Según la representante de Estados Unidos en Nicaragua, las medidas que ha tomado el gobierno de Daniel Ortega, tanto en política interna como externa, han conducido al país a un futuro incierto. Para mí la situación de Nicaragua puede ser descrita como incierta por dos motivos. Primero, las decisiones que los nicas han tomado sobre el rumbo que está llevando el país. Y segundo, las tendencias mundiales que afectan a todos los países. La falta de cambios en el sistema electoral y el apoyo a la impunidad, a pesar de las advertencias y sanciones que Estados Unidos tomó contra el magistrado presidente Roberto Rivas, reafirmaría la tesis de que en Nicaragua el Estado de Derecho y la institucionalidad son débiles. Además, Dogu recordó que aún está latente una posible aprobación en el Senado de Estados Unidos de la NICA Act, que evitaría que el país centroamericano accediera a préstamos y ayuda económica del gobierno e instituciones de Estados Unidos. Dogu alertó a Nicaragua sobre las consecuencias que tiene una sanción económica. Resaltó el caso del magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por corrupción y violación a los derechos humanos. Y también las sanciones interpuestas a la estatal petrolera venezolana PDVSA, que ya ha tenido repercusiones en Nicaragua a través de la filial Albaniza o Alba de Nicaragua. Y en el norte de la región, en Honduras, la fuerza excesiva y ejecuciones extrajudiciales durante las protestas postelectorales que tuvieron lugar en este país fueron denunciadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los cuerpos de seguridad de Honduras, en particular la policía militar, utilizaron una fuerza excesiva e incluso letal para controlar y dispersar las protestas entre el 26 de noviembre y el 27 de enero. Así lo señaló un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En estas manifestaciones, al menos 23 personas perdieron la vida de manera violenta, siete de ellas con disparos en la cabeza. Al menos 16 de las víctimas murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las bases de seguridad, entre ellas dos mujeres y dos niños, y que al menos 60 personas habían resultado heridas, la mitad de ellas como consecuencia del uso de armas de fuego. En su conjunto, las muertes y lesiones escritas implicarían una actuación de las fuerzas de seguridad o entrarían a los principios de precaución, necesidad y proporcionalidad. El gobierno de Juan Orlando Hernández, como medida para frenar las protestas, decretó un toque de queda y suspensión de garantías entre el 1 y el 5 de diciembre del año pasado, periodo en el que 1.351 personas fueron detenidas, violentando el derecho a la manifestación pacífica, según denuncia las Naciones Unidas. El informe del alto comisionado también asegura que los detenidos fueron sometidos a malos tratos y se realizaron allanamientos ilegales de vivienda. La prensa y la libertad de expresión también se vieron amenazados, y durante las protestas, las fuerzas de seguridad hostigaron a periodistas y activistas sociales y políticos. Sin embargo, hasta el 27 de enero del 2018 no se habían presentado cargos contra ningún funcionario de las fuerzas de seguridad y hasta la fecha todos los casos se mantienen en la impunidad. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Seidrat al-Hussein, pidió que se dé una verdadera rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y que se adopten reformas para abordar la profunda polarización política y social que atraviesa Honduras. Bueno, ¿y qué tienen en común San Pedro Sula, Tegucigalpa, Ciudad de Guatemala y San Salvador? Además de ser ciudades de Centroamérica, específicamente el Triángulo Norte, bueno, todas estas urbes descendieron uno o más puestos entre el 2016 y 2017 en el más reciente índice de las ciudades más peligrosas del mundo. La cantidad de homicidios en las principales ciudades de Honduras, El Salvador y Guatemala redujeron. Esto según un informe publicado por la ONG Mexicana, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal que destaca la mejoría en la seguridad de estas ciudades. En San Pedro Sula, en Honduras, esta ciudad pasó de tener una tasa de homicidios de 112 por cada 753.000 habitantes en 2016 a una tasa de 1.18 por 765.000 en 2017. Esta reducción logró que la ciudad hondureña pasara del puesto 3 al puesto número 26 del ranking de ciudades más peligrosas del mundo elaborado por la ONG. En el caso de Tegucigalpa también se presentó una mejoría al pasar del cuarto puesto del informe anterior al lugar número 35 en 2017. La tasa de muertes violentas pasó de 85 por cada 1.200.000 habitantes en 2016 a 48 por la misma cantidad de habitantes en 2017. El informe de la ONG Mexicana atribuyó la reducción en la tasa de homicidios al esfuerzo de los gobiernos en la región por erradicar a grupos criminales, reducir la impunidad y actuar contra los delitos distintos a los homicidios que cometen las pandillas, así como poner orden en las prisiones. San Salvador, por su parte, pasó de tener una tasa de homicidios de 83 por cada 1.700.000 habitantes en 2016 a 59 por la misma cantidad de habitantes en 2017, lo que refleja una reducción del 29,17%. Llama la atención el caso de Ciudad de Guatemala, donde a pesar de bajar de la casilla 23 a la número 24 en el listado, la cantidad de homicidios aumentó de 1.596 por cada 3 millones de habitantes en 2016 a 1.705 en 2017, es decir, la tasa de muertes violentas aumentó en un 101%. La ciudad considerada como la más peligrosa del mundo por la ONG en 2017 es Los Cabos, en México, donde por cada 328.000 habitantes, 365 fallecen de forma violenta. Esta ciudad ingresó por primera vez en el ranking ocupando el primer lugar. La violencia causada por el crimen organizado y el narcotráfico es uno de los principales problemas en Centroamérica, cuyos países son utilizados para el paso de la droga que llega de Sudamérica con destino a Estados Unidos. Bueno, vamos a cumplir con los primeros compromisos comerciales. A la vuelta vamos a conversar sobre qué pasó en El Salvador tras la derrota electoral de las pasadas elecciones del 4 de marzo. Ya venimos. Bueno, estamos de vuelta aquí en Es Noticia Centroamérica por CB24. Como les comentaba antes de ir a la pausa, en El Salvador, tras la derrota electoral del partido oficialista el pasado 4 de marzo en los comicios legislativos y municipales, los miembros del gabinete ministerial presentaron su renuncia al presidente Salvador Sánchez Serén, quien además aceptó los errores cometidos. El partido Frente Farabundo Martí o FMLN, por sus siglas, fue el gran perdedor de la pasada contienda electoral en el que el partido opositor Alianza Republicana Nacionalista Arena obtuvo la mayoría de los escaños en el Congreso y ganó la mayoría de las alcaldías. Ahora el partido de gobierno busca enmendar los errores. Es por esta razón que el tren ministerial puso sus cargos a la orden del presidente Salvador Sánchez Serén, quien asumió la responsabilidad de los resultados y aseguró que seguirá trabajando para ganar la confianza de la población. He recibido cinco informes de cinco gabinetes. En estos informes hay un resumen de las principales deficiencias en la ejecución de nuestros planes. O sea, nosotros reconocemos de que la población ha sido testigo de que hemos sido deficientes en la ejecución de algunos programas, de algunos planes. El reto que enfrenta el partido oficialista con tan solo 23 escaños de los 84 que hay en el Congreso y 66 alcaldías, de las 282 que tiene el país, es muy grande. Es por esta razón que el mandatario salvadoreño realizará cambios en el gabinete y creará un equipo ejecutivo que estará encabezado por el vicepresidente Óscar Ortiz para analizar así los movimientos a realizar. Y el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, quien entregará el poder el próximo 8 de mayo, sancionó y firmó la ley que prohíbe el nepotismo en la Asamblea Legislativa. Acabo de sancionar la ley contra el nepotismo, un importante proyecto presentado por el diputado Gerardo Vargas del partido Frente Amplio que convertimos en ley, tras su publicación, un tema esencial que da mayor transparencia a la gestión pública. Controla y elimina de manera específica el nombramiento de familiares en la Asamblea Legislativa. Esto pareciera ser la culminación de un largo proceso que este gobierno ha acompañado de darle mayor claridad a la forma como desde lo ético se gestiona la cosa pública. Felicidades, Costa Rica. Felicidades, Costa Rica. Entre de vigor para los diputados de la próxima Asamblea Legislativa que inician sus funciones el próximo 1 de mayo. Bueno, y precisamente en esta carrera ya para acabar o culminar este gobierno, este periodo de Luis Guillermo Solís, ha habido varios intentos para reformar la materia fiscal. Y tras varios intentos, finalmente los diputados en Costa Rica pudieron reunirse con el presidente de este país, Luis Guillermo Solís, para abordar el tema de las finanzas públicas y otros que son de interés de los miembros del Ejecutivo y del Legislativo de esta nación centroamericana. Los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa en Costa Rica se reunieron con el mandatario Solís para analizar diferentes proyectos que están o estarían en la corriente legislativa, entre ellos el proyecto fiscal, también conocido como el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Desde el Ejecutivo Costa Recense esperan que ese proyecto relacionado con las finanzas estatales se apruebe antes del cambio de Asamblea Legislativa el próximo primero de mayo. Creemos y somos optimistas de que habrá tiempo para que el proyecto se apruebe en el primer debate. En tanto que el presidente de la Asamblea Legislativa costarricense, Gonzalo Ramírez, no fue tan optimista y destacó que la aprobación de la vía rápida para el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas fue tardía. Yo creo que de ninguna forma se puede llamar fracaso cuando el proceso legislativo tiene varias etapas. Nosotros participamos en varias etapas del proceso legislativo y la siguiente Asamblea Legislativa pues terminará votándolo. Todo el tema de carpintería, de construcción, de elaboración pues nos va a tocar a nosotros y la siguiente Asamblea Legislativa pues terminará votándolo en primero o segundo debate. El proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas busca la transformación del impuesto general sobre las ventas en un impuesto al valor agregado o también conocido como IVA. En este proyecto se plantea que el IVA se mantenga en un 13% y que se cobrará a una amplia gama de bienes y servicios. En algunos servicios como la educación y la salud privada se aplicaría una tasa diferenciada de un 4% así como en los tiquetes de avión. Bueno y la firma panameña Mossack Fonseca, esa que fue protagonista del escándalo de los papeles de Panamá y de los paraísos fiscales en esta nación centroamericana, anunció el cierre total de todas sus operaciones a nivel mundial y también en Panamá para finales de este mes de marzo, así como la liquidación de empleados y esto fue confirmado por el bufete a través de un comunicado. Las oficinas de Mossack Fonseca solo permanecerán abiertas para las autoridades, sin embargo de 600 empleados quedan 36 quienes afrontarán los asuntos pendientes, solicitudes o consultas y serán liquidados esta semana. Mossack Fonseca, fundada en el año 1977 por Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, es la firma que el 3 de abril de 2016 fue directamente vinculada al escándalo Panama Papers que develó en 11.5 millones de documentos la creación de sociedades offshore en 21 paraísos fiscales para que líderes políticos y personalidades mundiales evadieran el fisco. La firma manifestó en un comunicado oficial el cierre. El deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones al público a finales del presente mes después de 40 años de crecimiento y de aportar social, cultural y económicamente a nuestro país. Aseguraron que hasta la fecha, después de casi tres años del escándalo Panama Papers, ninguna de las jurisdicciones donde incorporaban compañías se les ha iniciado procesos penales por la provisión de sus servicios, únicamente en Panamá donde existen investigaciones que expresan no han sido manejadas de forma adecuada. Desde 2016 la firma está mencionada en la operación Lavallato, la investigación de corrupción más importante de Brasil y de Latinoamérica. Mossack Fonseca tenía una representación internacional a través de 44 filiales, nueve de estas en China. Sin embargo, tras los múltiples vínculos de la firma con los escándalos, la falta de clientes se hizo notable, hecho que llevó a la merma de operaciones, según enfatizaron. El bufete aseguró que el proceso para sus colaboradores se ha llevado a cabo en completo orden y cumpliendo la legislación de cada país donde operaban. Agradecieron a sus clientes, especialmente a aquellos que se mantuvieron a pesar de la situación que afectó a la firma desde 2016. Bueno, vamos a la pausa. En breve más, aquí en CERV24. Antes de irnos, en el foco de la noticia tenemos que la Asociación de Fiscales de Guatemala realizó un llamado a la Jefatura del Ministerio Público para que, en los casos de corrupción que se están investigando, se respete el derecho a la presunción de la inocencia. La Fiscal General Telmaldana aseguró que revisará estos señalamientos al tiempo que resaltó que todos los procedimientos que ha llevado a cabo el Ministerio Público han estado apegados a derecho. Bueno, estamos en los últimos minutos de Noticias Centroamérica. Les cuento ahora que el gobierno de Nicaragua pagó a Costa Rica alrededor de 378 mil dólares como compensación económica por los daños materiales derivados de sus acciones ilícitas en territorio costarricense, tal y como lo definió la Corte Penal Internacional. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, informó mediante una nota diplomática a su homólogo costarricense que el día 7 de marzo se realizó la transferencia de la suma de poco más de 378 mil dólares a la cuenta internacional de Costa Rica. Los hechos hacen referencia a la ocupación militar de un sector de la costarricense Isla Portillos en el año 2010, así como el daño ambiental causado en ese entonces por los nicaragüenses. Dicho monto fue fijado en febrero de este año mediante una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, más de 125 mil migrantes salvadoreños en Estados Unidos han renovado ya su estatus de protección temporal o TPS por sus siglas en inglés a pocos días de que llegue el 19 de marzo. Es que hasta el lunes 19 de marzo, este lunes 19 de marzo, es la fecha límite para que se tramite por última vez esta reinscripción según las fuentes oficiales. Veamos. El Departamento Estadounidense de Seguridad Nacional anunció en enero que esa iniciativa vigente desde 2001 tras varios sismos ocurridos en las naciones centroamericanas llegará a su fin en septiembre de 2019. De acuerdo con datos de la Embajada de El Salvador, en esa capital aún quedan casi 65 mil favorecidos por el programa que no han renovado su permiso de estancia. De acuerdo con datos de la Embajada de El Salvador, en Washington, aún quedan casi 65 mil favorecidos por el programa que no han renovado su permiso de estancia. Aprovecho para reiterar nuestro compromiso de seguir las gestiones a todo nivel para lograr una solución permanente a la situación migratoria de miles de compatriotas. El último día para reinscribirse al TPS es el lunes 19 de marzo. Es importante que lo hagan lo antes posible y no lo dejen para último momento. En un comunicado, el canciller salvadoreño Hugo Martínez llamó a sus compatriotas a efectuar el trámite pertinente, pues así tendrán estabilidad por un año y medio más. La demanda busca que esas personas puedan recibir la condición de residentes permanentes en Estados Unidos después del fin de los amparos. Dichos programas que benefician a personas de países afectados por catástrofes naturales o conflictos bélicos tienen habitualmente una duración de 18 meses con la posibilidad de ser renovados. Bueno, ya sabe, este lunes 19 de marzo FED vence el plazo para los salvadoreños que se encuentran amparados bajo el estatus del TPS para que renueven por última vez este beneficio que otorga el gobierno de los Estados Unidos. Quienes también están en cuenta regresiva, pero no para renovar, sino para tramitar y solicitar su cédula de identidad para participar en la contienda electoral del próximo 1 de abril son los costarricenses que de cara a la segunda ronda de votaciones el Tribunal Supremo de Elecciones de este país ha ampliado la jornada para tramitar las solicitudes y la entrega de cédulas de identidad. El horario de atención al público en la sede central de este ente electoral en todas sus sedes en el territorio costarricense también será del 19, es decir, de este lunes 19 al 23 de marzo desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en tanto que el sábado 24 y el domingo 25 de marzo será de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Durante el azueto de Semana Santa el horario de atención va a ser desde los días 26 al 28 de marzo de 7 de la mañana a 5 de la tarde, mientras que el jueves santo 29 y el viernes santo 30 de marzo desde las 8 a las 4 de la tarde. El sábado 31 tendrán un horario de 8 a 6 y el domingo el mismo día de las elecciones, primero de abril desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, si usted está inscrito para votar y aún no tiene su cédula en Costa Rica puede asistir el mismo día de las elecciones a buscar su cédula para poder ejercer su derecho al voto. Con esta medida el organismo electoral busca facilitar a los costarricenses la posibilidad de contar con su documento en buen estado como requisito indispensable para poder ejercer su derecho al voto el próximo primero de abril. Y precisamente el gobierno de Costa Rica junto al Banco Interamericano de Desarrollo presentaron el Mapa Inversiones, una plataforma para consultar en tiempo real la información financiera y física de la inversión pública de este país centroamericano. La iniciativa busca mejorar la transparencia y la eficiencia en los países de América Latina y el Caribe a partir del desarrollo e implementación de plataformas de gestión de la información, esto según autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta herramienta tiene como objetivo fortalecer la capacidad de las instituciones públicas y la toma de decisiones, así como generar mejores canales para el control social y la rendición de cuentas. Mapa Inversiones contiene un módulo de participación ciudadana, algo no visto en este tipo de proyectos. Con esta herramienta en un esfuerzo conjunto de los ministerios de la Presidencia, Hacienda, Obras Públicas y Transportes y Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica, los proyectos ya están disponibles para que las personas fiscalicen la utilización de los recursos y realimenten el avance de las obras. Mapa Inversiones permite a la ciudadanía monitorear en tiempo real dónde y cómo invierten los gobiernos, que los gobiernos cuenten con información de calidad para poder tomar decisiones que mejoren la eficiencia de las inversiones públicas y que las compañías mejoren su competitividad al actuar en un entorno de información abierta. Autoridades de Mideplan afirmaron que Mapa Inversiones responde al esfuerzo por construir un Estado más moderno, eficiente, transparente y participativo, y al cambio demandado por los costarricenses. Esto significa que los datos que las instituciones deben reportar internamente son actualizados todos los días en la plataforma. Ahora los costarricenses sabrán en tiempo real en qué se invierten sus impuestos. Bueno, con esa información hemos llegado al punto final de esta entrega informativa. Siempre es un placer poder mantenerle informado de todo lo que pasa en Centroamérica. Recuerda, ahí están nuestras redes sociales para que usted también interactúe con nosotros y nos informe de lo que pasa en su país, en su capital, en su localidad. Ha sido un placer, de verdad, haberles acompañado y nos vemos en una próxima entrega. Chao.